muy buena gente que tal bienvenidos a canal nuevamente estamos aquí con un nuevo vídeo de un pequeño un cover del tales of vamos a ponerlo aquí del tales of herds r vale y bueno pues nada esto va a ir para la sección que tenemos de empecemos con así que vamos a darle a ver qué tal de momento bueno dice que se han desactivado las funciones de red bueno de momento cuando hemos abierto este juego pues nos ha venido ahí un pequeño código que hay que meterlo en una web que es un poco difícil de encontrar la verdad pero bueno a ver vamos a ver qué tal en la típica cinemática de estos tales espero que no me salte el contenido de terceros no sé la verdad pero bueno vamos a ver a ver qué tal quiero recordarles que es la primera vez que es la primera experiencia que vamos a tener con tales porque en pc3 no he podido probar ni uno y bueno pues nada siempre me ha llamado la atención así que como éste recién ha salido pues dije vamos a ver si podemos asociarlo con la playstation tv y podemos sacar algún gameplay no sé la verdad si esto se va a poder subir yo creo que no porque vamos seguro que va a saltar contenido de terceros por eso es lo que tienen las cinemáticas quizás tenemos suerte y no salte ninguno pero bueno momento como toda cinemática encima como es de animación animación japonesa que me encanta la verdad pues nada vamos a ver qué tal qué tal es este jueguito tenia muchas dudas si comenzar este tales of hearth freedom wars pero bueno nos hemos decidido por éste ya que vamos a ir tratándole de a poquitos porque la semana que viene ya está de salida en dragon age así que le voy a echar horas así que es por eso que también no estoy jugando ni estoy subiendo nada del unity a pesar de que tengo la coleccionista y todo que también tienen un vídeo ahí en el canal pero bueno pues nada vamos a darle a dragon age y espero que bayouware no no nos excepcione la verdad y bueno pues nada después de esta cinemática la típica cinemática que tienen los tail off tenemos ahí el menú pulsar estar ya saben que con el playstation tv pues podemos asociar un dualshock 3 o un dualshock 4 yo lo he asociado a un dualshock 4 así que para mí al estar es obvio que es el botón opciones nueva partida y opciones bueno vamos a ver qué tiene opciones velocidad de mensaje si la tienen rápido normal lenta avance automático de texto no claro es que nos vamos a chupar toda la el palabreo normal la dificultad de combate la cámara de combate cerca o estándar bueno tendré que ir probando ver campo batalla si movimiento de combate tipo a bueno si entramos aquí el tipo a pues como pueden ver ahí moverse con las direccionales carrera libre con el con vamos con el l3 vale entiendo que con el l1 será más direccional impulso espiria espiria bueno no sé vamos a ver cambiar de opción predeterminado ya bueno botón de combate estándar cámara horizontal vertical subtítulo sí ya me imaginaba esto volumen de música vamos a ponerle un poquito menos volumen de efecto máximo volumen de voz más de película igual bueno pues nada eso es lo que tiene en la parte de opciones y bueno pues nada vamos a dar una partida ahí breve para ver más o menos como es yo me imagino como debe ser ibarra no mori no nemuri him sen yumemite nemuruhime nagarellu camiwa emeraldo hajiran hoho varas me me com ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿no? No hay tutorial. Bueno, pues nada. Ya está. Ya está. Espiria. Vale. Bueno, pues nada. Vale, aquí se llama Espiria. Nosotros somos Falsalita, Laura, Cosmo. Pues aquí Espiria. No sé si también se llama Espiria en los otros, eh. Ya vuelvo a repetir que es la primera experiencia que tengo por Tales. Espiria. Vale. Mi Soma es... ¿Zurugi? Sí, Soma es una espiria en la espiria. Es que la剣 es la espiria en los comunes, es un arma más recta de la espiria. ¡Sой es! ¡Viva el malo! Además, No sé si es tan Metal, cuando solo viene a la espiria en la espiria. Vuelvo a vezes elasen que siempre se ha llevado a la espiria en la espiria, pero antes delasen los dirigidos de las espirias, la espiria, ¿verdad de la espiria? ¿Qué es la madre que se ha ido? Ah, ese niño era un tipo de habilidad de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. ¡Ya! ¿Qué es la madre que se ha ido? ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! Ya, ¿no? Bueno, ¿a qué pasa? Lo que pasa es que no te vuelvas a volver. ¡Ah, sí! Entonces, este piso, ¡a la hija! No, eso es lo que sea tuyo. El camino es el camino de la vida. ¿Vamos a ir a la casa? ¡Ah, ya lo he visto! ¡Venga, piso! ese de flecha, punta de la flecha. Tienes invitados. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Yo no estoy tratando, ¿verdad? 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 ¿Pero qué haces? ¿Verdad? 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 Vale, perfecto. El siguiente tutorial es para el modo semi-automático. Ah, coño. Que encima tiene manual total y esto. Ostras. Tengo que cambiar un poco. Si lo ven bien, mira. ¿Ven que ahí el siguiente está medio cortado? Pues nada. Yo creo que no voy a poder cambiarlo sin salir del juego. Porque... A ver, vamos a probar. Es que si pongo ajustes y entro va a decirme que el juego se va a parar, ¿no? O el juego ya se paró, quizás. No lo sé. Vamos a ver. Tengo que ajustar la pantalla. Ajustes del área de visualización y bajar un poquito más. Así, por lo menos. Ahí. No he apretado el botón que debería. Joder. Vale. Muy bien. Continuamos. Perfecto, eh. Sí. Siguiente. Siguiente. Ven que la pantalla se ha redimensionado. Menos mal. Vale. Nota siguiente tutorial es para el modo semi-automático. Siguiente con triángulo. Perfecto. Movimiento. Mantente en una dirección concreta para mover el personaje. Ok. Para arriba para saltar. Si estás en movimiento, saltarás en esa dirección. Vale. Perfecto. Pruébalo. Usa para moverte y pulsa arriba para saltar. Vale. Vale. Perfecto. Sin problemas. Eso es. Carrera libre. Usa la dirección. O sea, el L3. Vale. Para moverte puedes ir libremente en la dirección en la que muevas. Y... Bueno. Usa. Cuando uses L para moverte, realiza una carrera libre. Vale. Pruébalo. Perfecto. Vale. Claro. Estamos utilizando... Las direccionales solamente sirven para adelante. O sea, derechas para adelante, como pueden ver. ¿No? En este... En esta perspectiva. Derecha es para adelante. Y izquierda es para atrás. Y L es para subir. O sea, para cambiar ya la dirección. Hacerlo más amplio. Vale. O sea, es direccional. Como pueden ver, ahí está el... El área, el entorno. Estoy haciendo el círculo para que puedan ver... Todo el área donde se puede desplazar nuestro personaje y... Y en este caso combatir contra los... Los... Ya me molemo. No sé. Perfecto. Cambiar de blanco. Pulsa CR para cambiar de blanco y fijar el más cercano. Vale. Perfecto. Pulsa R para cambiar de blanco. Vale. Babosa. Vale. Vale. Lo típico. Que... Mantienes pulsadora R. Y con las... Direccionales... Eh... Derecha e izquierda. Pues vas cambiando. A quien le quieres golpear primero o después. Vale. Ya según ya la estrategia que utilices. Ataques normales. Bueno. Pulsas X para atacar a un enemigo. Ejecuta distintos ataques con... Vale. Direccionar para arriba abajo. Más X. Pulsa varias veces para hacer combos. Perfecto. Prueba. Pulsa X para atacar. Vale. Ahora pulsa arriba... Abajo... Para atacar. Ah, vale. Ha hecho un... Un combo. Vale, 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 vale. O sea que si vamos apretando por ejemplo para arriba con X. Y seguimos apretando. Hace 3. Vale. Apretamos R. Cambiamos de... A este. Voy a decir que este por ejemplo. Vamos a darle abajo. Claro. Los ataques son... La parte de abajo. Para elevarlos. Solamente hace 3. Lo que veo no... No puede... De momento no puede... Vale. Vale. Hasta máximo 3. No, no, no. No hace el cuarto. Quería hacerlo... Mientras él baja. Pues golpearle con... Un ataque normal. Pero no... No hay más combos... Que no sean 3. De momento no sé. Quizás más adelante se pueda. Pero bueno. Estamos haciendo un tutorial. Así que... Ataques en carrera libre. Vale. Pues nada. Mientras pulsa sales. Corres. Pulsar X. Para ejecutar un ataque en carrera libre. Vale. Perfecto. Ah, vale. Vale. Por ejemplo tenemos... Vale. Pulsa X. Para dar un ataque en carrera libre. Mira. Aquí he logrado 4. Muy bien. A ver. 1, 2, 3... No. 1, 2, 3... No. 1, 2, 3... 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Nada. No. No sé cómo me salió 4. Pero bueno. Perfecto. Bueno pues nada. Te has golpeado en carrera. Ahora artes. Usas círculo para atacar a un enemigo. Iniciarás un ataque especial. Que recibe el nombre de arte. Vale. Pues nada. Vamos a apretar el círculo. Ejecutar artes consume CT y PT. Mientras tengas CT y PT podrás ejecutar tantas artes como quieras. Vale. CT y PT. Ok. Pulsa las artes tras ataques normales. Usa X o en carrera. Levanta con L y pulsa X para combinarlas. Ah. Pulsa para ejecutar un arte y combinarla con cualquier otro ataque. Vale. A ver. Uy. Nos hemos saltado de lo de el arte. Vale. Los técnicos. Estos son los tutoriales que siempre tiene todo Taze. Digo yo. No lo sé. Recuperarás un PT por cada ataque normal. En carrera en modo libre. Vale. Pulsando esto, esto. Vale. Bloqueamos. ¿Con qué bloqueamos? Con cuadrado. Ok. Prueba a bloquear. A ver. Ah. Listo. Listo. Perfecto. Eh. 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 Aguanta, compadre. Vale, vale, vale. Perfecto. Ay. Oh. 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 Y... Willi. Pulsa izquierdo, derecha, rápido dos veces. Durante la guardia, ya está para ejecutar un paso rápido y cubrir el terreno con rapidez. Y... ¿Cómo? A ver. Pruébalo, mantén pulsado para bloquear y pulsa... Ah, coño. Vale. Eso es. Este será el movimiento dos veces Vale, perfecto Muy bien Perfecto Impulso de Spiria Vale, eso es lo que tiene todos A medida que atacas, sufres ataques El indicador de Spiria Ah, vale, el Spiria es la barra que está a la izquierda Perfecto, cuando esté lleno Podrás pulsar L Y para activar el impulso de Spiria Este tiene diversos efectos Por ejemplo, reduces a 0 el coste de CT Impide que te Tambale el emin Pruébalo, pulsa L Y esto para activarlo Ah, coño, vale Es como si fuera una energía, ok, ok Oh, noco noco Yerrno Daga, Shing Muran y Tsukma de Yudan Yudan wa kinmotsu da zo Vakateru te, G.C.A. Soy todo oído Vale, empezamos con Los típicos menús de las respuestas Perfecto Pues nada Ahí lo, como pueden ver Así se llama la acción De usar los puntos de configuración De Soma P.C.S. Ganados al subir de nivel Para mejorar el Spiria Madre mía Así que hay que Ver esto Con detenimiento Tiene sinceridad Coraje Fortaleza Fe Combate Perfecto Sinceridad Atributo de Spiria Elegido actualmente Tengo actualmente Sinceridad Perfecto P.C.S. O sea Los puntos de configuración De Soma Ya saben P.C.S. Es punto de configuración De Soma Para subir el atributo Necesito 9 O sea que para subir De nivel A nivel 2 En sinceridad Necesito 9 puntos No entiendo yo 9 puntos Para poder subir A nivel 2 En sinceridad Vale Los puntos de configuración De Soma Que están en la parte Superior derecha Del personaje actual Son 9 Perfecto Y dice que aquí Hay un exceso 1 Ah vale O sea Exceso 1 Recompensa ganada En siguiente nivel Vale Pues tenemos ahí PSPT Ataque No sé qué Ataque V Frontal Vertical No tengo ni idea Defensa No sé F y defensa V No sé qué es Y PH Pues Power No sé El PH Como digamos El mana Una cosa así Digo yo Bueno pues nada Esto es Si desarrollas Ahí está Con cada paso Nos van explicando eso Si desarrollas Los 5 atributos De Spiria Mejorarás Estadísticas Ganarás Artes y Habilidades En tu Soma Y tu Soma Evolucionará Para evolucionar Me refiero a que tu Soma Adoptará una nueva forma Provista de nuevas Características Y habilidades Y habilidades Puedes equiparte con cualquiera De tus formas De Soma Así que no hace falta Que renuncies A ninguna de las anteriores Como te decía La configuración de Soma Concede nuevas habilidades Y artes Así que ganes Lo que ganes Será bueno Perfecto Perfecto Madre mía Y esto Si no sabes Cómo asignar Los puntos de configuración De Soma Los PCS Pulsas Start Para ver una lista De sugerencias Ok Madre mía Pulsa Triángulo Para mostrar una lista De recompensa De este atributo Autoasignación Pulsas Start Para asignar automáticamente Arriba y abajo Asignas PCS Y quitas PCS Confirmas La asignación Que hayas elegido Vale Yo entiendo Que sinceridad Bueno Vas asignando Vale Vale Ya entendí Esta vaina Ok Entonces Izquierda Derecha Vas Eliges El atributo De Spiria O sea Sinceridad Combate Fe Fortaleza Lo que tú quieras Y para arriba Abajo Le vas poniendo Los puntitos De Configuración De Soma Vale Pues Por eso Que ves ahí Cuatro de nueve Que tienes Entonces Le damos a sinceridad Nos vamos para Direccionar derecha Cambiamos a combate Y si queremos Le asignamos uno Y cosas de esas Digo yo Así será Bueno Está interesante Siempre este tipo de juegos Me llama mucho la atención Ya que tienes que estar ahí Estudiando muy bien Este tipo de cosas Hay otros que quizás Ni se lo estudian Pasan como Como deberían de pasar Y ya está Si ves una configuración Que te guste Le pulsas X Y asignan los puntos Igual Vale Podrás reordenar Los PCS A tu antojo Hasta que vuelves A pulsar X Una vez más Para confirmar Tu elección Una cosa más Si desarrollas Los atributos De Xperia Contiguos De manera uniforme Podrás desbloquear Grandes bonos Perfecto abuelo Podemos repasar Una vez más No me jodas De acuerdo Escribí un par de cosas Sobre la configuración De Xoma En la guía Aventurero Que te di Encima tenemos Un libro Si necesitas Refrescar la memoria Hecho un vistazo En la biblioteca Las encontrarás ahí Perfecto Pues nada Es así de fácil No sé que Si ese Es la misión actual Ya voy a hacer Que pareciera muy fácil Bueno pero Puedo intentar Espera Vale pues nada Tenemos que ir a Guardar Un Spira digno Mira hemos coge Un Spira digno No se puede Guardar aquí nuestro progreso, vamos a salir en este tipo de prismas que lo pueden ver en la parte superior derecha en el mapa como si fuera dos círculos, uno pequeño y otro que está dividido en dos, se parece que son los puntos de salvado, bueno vamos cambiando de escenario, ahora vamos avanzando y aquí lo típico que va saliendo por los bichitos, como en un Final Fantasy, aguanta, perfecto, experiencia ganada 58, gps máximo 6, gal no se que es, tiempo en 13 segundos, y en rango más 0.62, siguiente emitido detalles de rango, vamos a ver detalles de rango, combate ganado en 20 segundos, bueno ahí dice 13, no entiendo, objetos no usados 0.50, enemigos rotados más 0.02, bueno pues nada, vamos a darle siguiente, gel de manzana va a ser nuestro objeto que hemos ganado, le damos salir, y bueno pues nada señores, nos queda creo que bastante, bastantes cosas por hacer, ya como saben los Tails es como si fuera un Final, mientras vas avanzando te van saltando bichos, vas saltándote a ellos, vas repitiendo si quieres el mismo camino, o sea, vas regresando los mismos caminos, encontrarás los mismos checkpoints y todo lo demás y puedes encontrar otra vez los bichos, como en este caso, y bueno pues nada, como ya sabemos más o menos como es, corte de corsario, ah vale, muy bien, gel de manzana otra vez, bueno pues nada, lo que iba diciendo, vas moviendo por ahí, vas encontrando bichos, ganando experiencia, yo creo que aquí hay bastantes cositas por ver, como por ejemplo aquí en este menú que tenemos el artes, objetos, equipos, somas, habilidades, combate, tenemos un huevo de cosas, y ya este vídeo se está yendo a la media hora, y eso que hemos hecho en la primera parte solamente, hemos explicado solamente lo que es el entorno, ni siquiera hemos entrado aquí en lo que es el menú, porque vamos, artes va a tener, pues, mientras nos ponemos ahí, investigar cómo es esto, los objetos es fácil de intuir, ¿no? son las cosas que vas obteniendo, y en la parte superior, pues con el L y R, vale pues, me refiero a los botones superiores, L1 y R1, pues vas cambiando de, de tipo de, de, de opción, aquí te vas a ir a los objetos, aquí te vas a ir a los objetos, a las armaduras, aquí para la cabeza, para los accesorios, los ingredientes, los tesoros, mira por ejemplo tengo aquí la guía del aventurero que decía el abuelo, que ahí es donde puedo revisar, algo acerca a los, los CPS estos, y esto es el contenido descargable, vale, esto es este, lo que me he podido descargar, no recuerdo si esto es por haberme descargado, o sea, cuando tú, si te compras el juego, te va a venir un, como decía, una clave, vale, de nueve, a ver, vamos a ver, os lo confirmo ahora, porque viene en el, en la, en la cajita por dentro del juego, y si, son de cuatro por, cuatro por tres son doce, vale, doce, doce caracteres que va, tienes que meterlos pues en una página que es un poco difícil de encontrar, si eso lo dejaré en la descripción para que puedan entrar, y se puedan descargar, hay unos trajes, vale, y aparte que pueden participar de un sorteo para, de cinco versiones coleccionistas, vale, entre todos los que participen, solamente llenar un formulario, darle a enviar y, y automáticamente pues participas en el sorteo de cinco, no sé, yo he visto que son cinco versiones coleccionistas de este Tales of Herd R, si quiere, pues si te interesa y te compras el juego, claro, solamente vas a poder hacerlo esto cuando, si te lo compras de, eh, presentado, y así te lo compras de segunda, pues no, no creo que te venga con el código utilizable, bueno, pues nada señores, yo creo que hasta aquí voy dejando el vídeo, porque no vamos a entrar a lo que es el equipo, las somas y todo lo demás, porque, si no, se nos va a ir a la hora, esto, y ya van a ser 30 minutos de vídeo, porque llevo jugando ahí, pueden ver en la parte, eh, central, o sea, en la parte inferior, centro, pueden ver que voy 29 minutos, y bueno, pues nada señores, lo vamos a dejar aquí, espero que les sirva de algo, si algunas personas no saben cómo es el Tales of Herd R, pues, de la vita, pues, pueden ver este vídeo, a ver más o menos, así va, así se ve, y bueno, pues nada señores, esto va a ser el primer vídeo de una sección que le voy a llamar, eh, Playstation Vita, eh, Playstation TV, Playstation Vita TV, mejor dicho, y ahí van a ir los vídeos, eh, si es que hago alguno de, por ejemplo, de, alguna serie, vale, porque estos vídeos, por ejemplo, eh, irá en la sección de, empecemos con el uncover de, de este título, vale, y si me decido hacer una serie, pues, ya saben, irá en la primera parte del canal, donde le he denominado publicando, y cuando termine, pues, irá en la parte de, juegos de la Playstation TV, Playstation Vita, o quizás haga una sección solamente para estos, vale, bueno, pues nada señores, no me quiero enrollar más, ya llevamos media hora viendo esto, espero que les haya servido, les haya gustado, más que nada, hayan visto cómo es este juego, y, bueno, nos veremos en el siguiente vídeo de alguna parte del canal, espero que les haya gustado, comentar, eh, compartirlo si lo crean oportuno, y nos veremos en el siguiente vídeo, venga, hasta luego.